Buenos días. Ourense regresó cuatro años después a los datos prepandemia en el sector turístico. Durante el primer semestre de 2024 pasaron por la provincia 157.565 personas. En cuanto al número de pernotaciones sigue siendo la asignatura pendiente. El visitante permanece casi dos noches de media, una media que se multiplica por cuatro respecto a la de 2019 pero que al sector hostelero aún se le antoja escasa. El turismo extranjero sigue sin descubrir Ourense siendo la mayor parte de visitantes originarios del territorio español. En Páginas Políticas la Diputación adelantaba la jornada de ayer su pleno de julio donde se ha aprobado una partida superior a los 2,6 millones para cofinanciar la construcción de centros para mayores en Agudiña, Ateixeira, Laza, Piñor, Trasmiras, Xunquera de Ambía y Os Blancos. Una partida que se une a otra inversión de 8,3 millones de la Junta con el mismo fin. Ambas se aplicarán durante lo que queda de 2024 y 2025. Mientras, el Consello ha dado luz verde a la construcción de 64 viviendas de promoción pública en la plaza Cambedo da Raya, en Acuña. Se trata de un proyecto del Instituto Galego de Vivenda de Solo que comenzaba a gestarse en diciembre del año pasado y al que el órgano autonómico destinará 11 millones de euros en total. De cara a la provincia, Xacevans, en Quintela de Leirado, nota los efectos positivos de su declaración como aldea modelo. El alcalde del municipio, el popular José Antonio Pérez Cortés, confirmaba una nueva actuación de humanización en el conocido como Camino de Souto por 137.000 euros. En cuanto a los deportes, Arrabaldo y Rivadavia cruzan la frontera. La definición de los nuevos grupos de Primera Galicia empareja a los equipos ourensanos con los conjuntos pontevedreses de esa categoría. Respecto al tiempo, se espera durante la jornada que los cielos despejados den paso a las nubes de evolución tras una semana de temperaturas altas. Estas nubes no llegarán hasta el final del día en la zona este de la provincia. Llegamos hasta aquí, pero recuerden que pueden profundizar en estos y otros temas en nuestra edición de papel y en www.laregion.es. Gracias por acompañarnos todas las mañanas, disfruten del café y tengan un feliz día de Santiago Apóstol. ¡Gracias!